Hola, ¿cómo están? Les saluda su entrenadora Tamara Venegas. Vamos a hacer una receta súper rica, que es pollo con aranja y limón, ¿verdad? Esta receta la subió una de mis chicas al grupo, así que saludos a Cindy por haberme compartido la receta y pues, como se veía súper mega, hiper deliciosa, pues no dudé dos veces en hacerla, ¿verdad? Y probarla. Yo sé que me va a encantar, siempre me gustan recetas así, y qué mejor que es incluso horneada, así que te puedes ahorrar tiempo, la pones en la estufa y mientras se cocina, mira, tú te haces tu rutina de ejercicio, llega el esposo y ya tienes la cena lista. Así que, lo primero que vamos a usar, ¿verdad? Bueno, vas a necesitar, tú si quieres puedes usar pechuga de pollo, en esta ocasión voy a usar muslos de pollo para cambiarle un poquito, pero sin la piel, ¿verdad? Entonces tenemos que lavarlos muy bien. También vamos a necesitar lo que es una naranja, ¿verdad? Y la van a partir en rodajas, que se vea así bonita, porque con esto la vamos a adornar y es lo que le va a dar el sabor. Y también necesitamos un limón en rodajitas, y aparte necesitamos un limón extra, que se lo vamos a exprimir al pollo. Para darle sabor, lo que voy a usar yo es ajo en polvo, ¿verdad? Este no importa la marca, este no tiene sal, es el puro ajo en polvo. Y también voy a usar lo que es el sazón goya, ya tenía mucho que no conseguía estos sazones, así que hay que tener cuidado con ellos, porque muchas veces esos contienen mucha sal, ¿verdad? Pero por esta vez lo vamos a usar, vamos a usar poquito para espolvorear el pollo y darle sabor, ¿verdad? Y para acompañarlo, al mismo tiempo de que se va cocinando, le vamos a agregar unas papas, ¿verdad? Así que este va a ser nuestro carbohidrato, ya tenemos la proteína que va a ser el pollo, y las papitas van a agarrar un rico sabor con los jugos del pollo, limón, la naranja, así que va a ser una receta muy, muy deliciosa, entonces voy a comenzar por lavar el pollo, denme un segundito. Y como el arte de la televisión, ya tenemos nuestro pollo aquí lavadito, ¿verdad? Entonces ahora lo que voy a proceder, bueno, también les comento que van a necesitar lo que es una charola, ¿verdad? Yo lo voy a hacer en esta charola, es profunda, más o menos una pulgada de profunda, y le puse una capa de aluminio, ¿verdad? La vamos a poner en un ladito, mientras, este, y vamos a echarle lo que es el limón, ¿verdad? Déjenme partirlo. Vamos a echarle lo que es el limón al pollo, ¿verdad? Aquí lo pueden ver claritamente. Traten de quitarle las semillas para que no vayan a caer aquí. Y déjenme echarle la otra mitad. Estos limones están súper, súper jugositos. Hay que tratar de sacar todo el jugo. Y vamos a revolver súper bien, ¿verdad? Con unas, uy, con unas pinzas. Vamos a mezclar, a, a tratar de que todo el pollo se impregne del jugo de limón, ¿verdad? Con mucho cuidadito. Y entonces le vamos a echar el ajo en polvo, el sazón goya. Si quieres evitar un poco la sal, si eres una persona que sufre depresión arterial, o no puedes comer mucha sal, te inflamas, incluso los diabéticos es preferible evitar la sal, ¿verdad? Puedes usar paprika, este, a ver, déjenme veo qué tanta sal tiene este sazón. No, hasta eso no tiene tanta, ¿eh? Así que está bien. Pero si quieres hacerlo con menos sal, pues ya sabes, puedes usar paprika, sal de mar, ajo, o puedes comprar el achiote en polvo, solo, sin sal. Ok, ya mezclé bien mi pollo. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a agregar el sazón. Como ya tiene sodio, no le voy a poner ya sal. Voy a tratar de que se impregne todo para que quede un color bonito. Y le vamos moviendo. Mmm, esto huele rico. Yo solía usar este sazón cuando vivía en Florida. Este, y hoy llegué al Gualmar a, a buscar el pollo y unas cosas, y me lo encontré y dije, a ver, vamos, ahí va, Nola. Yo sé que muchos de ustedes, esta marca es muy famosa para ustedes, sobre todo, en Florida se usa muchísimo todos los productos Goya, y aquí es más difícil encontrarlos. Pero mira, el pollo está agarrando un color súper bonito, gracias al achiote. Esto está oliendo súper, súper bien. Vamos a terminar de espolvorear. Así que solamente usé lo que es un sobrecito. Es todo lo que necesitamos. Como ya se impregnó súper bien, ahora vamos a echarle el ajo en polvo. Lo mezclamos. Un poquito difícil agarrar el pollo, está muy resbaloso. Y vamos a, mientras, a preparar lo que es nuestra charolita, ¿verdad? Ya que ya pusimos todo esto, ahora lo que yo le voy a agregar para que no se pegue, es una cucharadita de aceite de semilla de uva, no importa cuál uses, ¿verdad? Nada más un chorrito, voy a ir haciendo una cucharadita, para que no se pegue, se cocine mejor, ¿verdad? Revolvemos bien, y mira cómo quedó lo que es el pollo. Así que, ahorita vamos a decorarlo. Aquí tengo mi charolita, y lo que voy a hacer es que voy a hacer una cama de limón y naranja. Y sobre ella voy a poner lo que es el pollo, ¿verdad? Lo ponemos así juntito, mira, ¿te fijas? Entonces vamos a ir poniendo las piezas de pollo extendiditas para que se cocinen mejor. Esto huele súper delicioso y les aseguro que va a quedar. Yo hay un pavo que hago así, donde hago un baño con chile achiote, jugo de naranja, por eso cuando vi la receta dije, ¡Uh! Eso lo tengo que tratar. Si te fijas, extendimos bien lo que es el pollo sobre la naranja y el limón. Quedaron unos pedacitos, los voy a agregar junto con el caldito o el juguito. Para no desperdiciar nada. Mira nada más cómo quedó. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner ahora una capa de naranja y limón encima. Y lo vamos a meter a hornear. Lo vamos a tapar con aluminio para que suelte sus jugos, se cocine. Y ya después lo sacamos un poquito para que se marine. Entonces ya está lo que es el pollo, ahora lo que me falta son las papas. Voy a darle una enjuagadita a las papas. Yo estoy usando unas papas pequeñas, combinación de papa blanca y roja. Así que déjenme le doy una enjuagadita. Un segundito. Y ya regresamos con las papas lavaditas. Y lo que vamos a hacer es que las vamos a poner por todos lados o alrededorcito, ¿verdad? Y van a agarrar el sabor de los jugos del pollo. Se van a cocinar y las podemos usar para acompañar lo que es nuestra receta. Así que, miren nada más qué bonito se ve esto. Y ahora puedes aprovechar un tiempito, ¿verdad? En lo que se cocina solito en el horno. Puedes aprovechar tú para hacer tu rutina de ejercicio, para jugar un ratito con tus niños, leerte un libro, darte amor propio, ¿verdad? Porque muchas veces no dedicamos tiempo. Nos dedicamos a lo que es el hogar, los niños, el trabajo. Y no nos dedicamos a darnos un poquito de tiempo para nosotros mismos. Así que, lo que voy a hacer es que voy a tapar esto con otro aluminio. Denme un segundito. Bueno, pues ya regresamos. Con el arte de la tecnología, más o menos medimos. Que alcance a cubrir. Lo vamos a meter en nuestro horno. Ya lo tengo calentándose a 350 grados. Y el secreto para saber cuándo ya está el pollo es que el jugo se pone transparente. Porque no sé si se han fijado cuando hornean algo. Suelta jugo, pero es un jugo turbio. Cuando el jugo se hace transparente, es la señal de que la carne ya está. Así que, vamos a ponerlo a hornear. Y al ratito, les subo la foto de cómo quedó el pollo. Pero te recomiendo que la hagas. Es una receta súper práctica. Seguro que a tu familia le va a gustar. Así que, me despido. No, sin antes hacerte una atenta invitación. A que te unas a mi grupo de pérdida de peso. ¿Verdad? Si te unes al grupo, tú vas a contar con lo que es el apoyo del grupo. Mi experiencia como tu entrenadora. ¿Verdad? Voy a poderte dar consejos. Voy a poderte ayudar a crear un menú. Un horario para ti. ¿Verdad? Vas también a tener rutinas de ejercicio. Puedes tener ya sea un solo programa en DVDs. O también puedes tener acceso ilimitado a más de 40 programas con todo y su alimentación. ¿Verdad? Porque ahorita tenemos nuestro canal que está de moda. Porque muy pronto se van a dejar de hacer los DVDs. Y vamos a usar solamente lo que es el canal. El canal está súper padrísimo. Ya has visto en mi página que he subido videos de cómo lo acceso. Súper fácil de accesar. Puedes usarlo en tu celular, en tu tableta. O puedes transmitirlo de la computadora a la televisión. Que es como yo lo hago. ¿Verdad? Y no tienes que andar buscando qué vas a comer ni nada. Porque el plan se adapta a cada persona según su peso. Entonces, lo que una persona que pesa 200 libras no va a comer lo mismo que una persona que pesa 150. ¿Verdad? Porque el mismo programa calcula un déficit calórico de manera que tú puedas perder peso. Así que también te proporciona rutinas de ejercicio súper completas, hechas por un master trainer. Que no tienes tú que andar viendo a ver qué aparatos usas en el gimnasio y pues a ver si te resulta. Porque son rutinas ya hechas para trabajar todo tu cuerpo. Porque muchas veces, bueno, por lo menos yo solía ir al gimnasio y me ponía a hacer cualquier aparato. Y todos los que dijeran pierna los hacía todos y ya. Pero hay muchos otros ejercicios que se pueden hacer que no sabía. Entonces, nada mejor que una rutina hecha por un master trainer, ¿verdad? Este, que te diga qué trabajar. Entonces, nosotros tenemos rutinas que te trabajan lo que es las piernas, otro día los brazos, otro día el abdomen, otro día, este, cardio, ¿verdad? Para que puedas tonificar todo el cuerpo. Es lo que me gustó mucho de este plan de alimentación. Que no solamente pierdes peso, sino que también pierdes medidas y a la misma vez tonificas tu cuerpo. Porque yo he hecho dietas en las que era bajar de peso solo con la alimentación y quedas toda flácida. Se me colgaba lo que era la piel de aquí, lo de aquí de los brazos. Esto ahorita ya se me ha reducido. Pero yo tenía esto súper colgado, ¿verdad? Mi abdomen se me ha reducido mucho también. Y he quedado con mi piel apretada porque el plan de alimentación te va tonificando. Así que no es lo mismo bajar con pura dieta que bajar con la combinación de nutrición, dieta y ejercicio. La nutrición también es una parte bien importante porque si tú bajas de manera muy drástica, ¿verdad? Y consumiendo muy pocas calorías, va a haber una desnutrición en tu cuerpo. Y también me llegó a pasar que llegué a ir con un nutriólogo a mis 13 años. Me dieron una dieta extrema donde no podía comer nada de carbohidratos. Me daban pastillas que me quitaran el hambre. Y sí perdí mucho peso, pero el problema es que yo me agachaba y se me nublaba. Se me ponía todo negro, ¿verdad? Si hacía un esfuerzo, me mareaba. Quedé muy débil. Se me empezó a caer el pelo. Mis uñas se me debilitaron mucho porque no estaba recibiendo la nutrición que necesitaba. Entonces yo siempre recomiendo que si vas a perder peso, lo hagas de manera saludable, ¿verdad? Porque para qué quieres estar súper delgadita, pero que no te sirvan tus riñones porque usaste unas pastillas con las que podías comer de todo, pero estaban haciendo trabajar tu hígado al máximo. O para qué quieres estar bien delgadita, pero con una anemia, ¿verdad? Y una anemia mal cuidada te lleva a una leucemia. Entonces no dejes que tu cuerpo sufra, ¿verdad? Hay que cuidar nuestro cuerpo. Él no lo va a saber agradecer porque lo primero que yo sentí con este plan de alimentación es que recupere mi energía. Recuerda que yo soy diabética. Mi energía es mucho menos que la de una persona normal, pero este plan me ha ayudado a controlar mi diabetes. Me ha enseñado a comer en las porciones correctas lo que yo como. Come mi familia. No creas que yo hago comida para mí, comida para Pablo. No. Lo que yo cocino, lo cocino y lo pueden comer todos porque incluye todo. Hasta tacos. Tacos, tostadas. Claro que qué mejor que sean preparados por ti en casa, ¿verdad? Así que si te gustaría más información, si te gustaría mejorar tu salud, si te gustaría, no sé, regular tu colesterol, la presión arterial, la diabetes, esta alimentación es la correcta para ti. Y no tienes que quebrarte la cabeza con tanto los gramos de proteína, los gramos de carbohidratos, que es como te dicen los nutriólogos, porque yo pasé por eso. Y cuando salí de ahí, salí casi llorando porque no entendía nada de lo que me decían. En cambio ahora, lo único que yo hago es medir mi comida en unos pequeños contenedores de colores. Ahorita no los tengo a la mano, pero mido mi comida en esos contenedores y esos me han resuelto la vida. Así que me voy a poner mi pollo al horno, pero te deseo que tengas un bonito día. Dale like y compartir para que otras personas se beneficien con esta sabrosa receta. Y si tú la cocinas, etiquétame porque me encantaría ver que hiciste mi receta. Para mí no hay nada más bonito y especial que ver que las personas hagan mis recetas y que las disfruten. Así que me despido tu entrenadora Tamara Venegas, no sin antes recordarte que si te gustaría unirte a mi grupo, envíame un mensajito. Y con este plan de alimentación y solamente 30 minutos de ejercicio y en tu casa, puedes bajar de 5 a 10 libras. Así que hasta luego, un besote, que estén bien. Bye.